¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. El podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Ya están aquí para combatir el aburrimiento. Batman de Sonora Loco, Robin de Chihuahua y la gatúbela de Honduras Bajo. Las aventuras de los patichicos. En el episodio de hoy... Robin se estaba poniendo en forma, gatúbela. Andaba muy urgidita, pero no de dinero. Y Batman andaba cansado, pero de no hacer nada. Mejor vamos a averiguar qué está pasando. Ahí en la guarida de los patichicos. ¡Ay! ¡Oy la manita! ¡Ay! 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 A ver, Robin, ¿qué tenés? ¡Ay! Es que fue mi primer día en el gimnasio, maná. ¡Ay! ¡Estoy cansadísimo! Y eso que nada más fui a pedir información. ¡Ay, querido, te entiendo! Mira qué dice José, José, que hasta la belleza cansa. Yo por eso es que... ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Siempre estoy cansada. ¡Ay, bueno, hermanita! Tampoco exageres, ¿eh? Tú solo subes una foto sin filtro y al Instagram y ya vas a notar la diferencia. La verdad. ¡Uy, cómo sos, Robin! Mira, mejor déjame preguntarle a mi amorcito. A ver si es que anda cansado. Es que ando con una gana. ¡Ay, sí! Mira, ahí está tu viejo. Tiradote, como siempre. Mira, a ver, pregúntale a la panzota que se caga el marrano ese. Amorcito, ¿estás cansado? Si estoy cansado, ¿qué no ves, babosa? No me ves la cara. ¡Ay, pues aprovechate y hagámoslo ahora mismo! Apurate, que este cuerpecito quiere y necesita. Apurate. Tú sabes bien que... Pues que no puedo. El doctor me puso a dieta. ¡Uy, voy! ¿Dieta de qué? Me puso a dieta de ti y me dijo... No quiero que como es grasa. Es que sos un animal. De verdad que sí. ¡Ay, pues, si a dietas vamos! Yo también ahorita estoy a dieta. Estoy haciendo la dieta de la fe. ¿Y cuál es esa voz? Digo tú. Se me está pegando. Y este te está pegando también. ¿Cuál es esa dieta, estúpido? ¿No conoces la dieta de la fe, Batman? No. La dieta de la fe, pues es que... Estoy comiendo todo y estoy esperando un milagro. Dios quiera y no engorde. Estúpido. Y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Mucho mejor estar solo que mal acompañado. La acompañado. Como dice el dicho, muchachos. Como dice el dicho, loco. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. A ver, mira, tenemos a Jerónimo con nosotros. Es mi Jeremy. ¿A ti te dejan tener amigos o no? Conozco un amigo que le quitaron los amigos. Su mujer no deja que salgan ni a pitear ni que lo vayan a visitar a su casa. ¿Por qué razón se los quitó? ¿En qué lo cachó? ¿Qué pedo? A ver. Porque dice que eso es mala influencia. ¿Ves? ¿Ves, feo? Que no lo mal yo, güey. Oye, compadre. ¿Y qué onda? No van y lo buscan a la casa. O sea, el vato no se presenta ninguna peda, ningún pocarito, nada. ¿Qué pedo? No, yo voy. Yo voy y le hablo y no sale. ¿Neta? Nomás se asoma por la ventana y dice, ¡Ey, no, no puedo! Hay que llevarle serenata, no sé. Ir a ver el partido o algo así, hermanito. Llévale comida a la vieja, llévate un doce y unas tortas para la vieja, ahora que se abre. ¿Eso para qué? Para que trague la vieja también y que la tomes en cuenta, es lo que quiere. Claro, invítala, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué tú nunca invítasela a Chayo? ¿Eh? ¿Ah? Ahorita regresamos, chavos. Como dice el dicho, quien tiene un amigo, tiene un tesoro. ¿Conoces a alguien que de plano... Wilson es mi amigo. ¿No tiene amigos? Un tesorote con él. ¿Qué? Wilson. Wilson, sí. Tiene mucho músculo, mi amigo. ¿Le quitaron los amigos a esa persona? Y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar solo que mal acompañado. ¡Qué mal acompañado! ¿Cómo dice el dicho, muchachos? El dicho dice... ¿Cómo dice? Quien tiene un amigo... Que lo cuide. Tiene un tesoro. Tiene un tesorón. Depende del amigo. Pero, hay gente... Habemos gente. Que son pichitas. Hay gente que no nos dejan tener amigos. No, en serio, no te dejan tener amigos. ¿Qué triste es esta vida, güey? ¿Qué triste? ¿Conoces a alguien que lo tienen así, que no lo dejan tener amigos? Tú sabes bien, Carla, que a este güey lo mangolean bien machín. No lo dejan salir. 8, 5, 5, 5, 3, 70, 3, 1, 0, 0. Mira, mi amigo es Sella, Optimus Prime y Leono de los Honduras. Pichas, nietos. No, ellos son mis hijos y ellos son mis... No son mis amigos. ¿Ninguno sale contigo? Tenemos a Isa. Hola, Isa. Como dice el dicho, quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¿Es cierto eso? ¿A ti te quitaron los amigos o qué? No, mi amor, eso no es así en mi casa. ¿Qué pasó? Olvíate de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A mí en mi casa no me dejan hacer nada. Mira, ni el teléfono, ni el Instagram. Todos lo tienen allí puesto ahí en el de él también. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Ah, bueno. Es celo, maldito. ¿Ya te torció? No hay razón. A lo mejor le hiciste algo. No, para nada, jamás. Nunca, jamás. Sería incapaz. La que es bajuelona la tiene que cuidar. Y le sabe que es esa miguera. Sí. Sabe lo que tiene y le da miedo perderlo, creo. No, pues vi que te conoció algo en el pasado. Era resuelta. ¿Es cierto? ¿Te conoció algo? A lo mejor te encontró un mensajito, Isa. Jamás. Nunca en la vida. A ver, mándame una foto, a ver qué te dice el gato y... Con gusto, mi amor. Ay, no más. Quiero muchos buenos días. Por eso. Coqueta, coqueta. ¿Qué les dice? ¡Ajuelona! ¿Ah? El bueno, la mala y el feo. Puro show. Esta es la historia de un argentino que llega al banco con un gato bajo el brazo y le dice a la cajera Sí, o me das todo el dinero o aprieto el gatillo. Saludos desde la bahía y saludos a todos los rockeros. ¿Qué le dijo? Una pompa a la otra pompa. O sea, la nalguita, la otra nalguita. Una raya no se para. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Muchachos, y a veces entre amigos, en compañeros de trabajo, hasta en la familia, güey. El cotorreo, la carrilla, el bullying es fuerte. Pero qué, cómo decirlo, que ya sabes que ya no me gustó, me estás lastimando mis sentimientos, me siento mal, o te alejas de la familia también. Por lo mismo, ¿cuáles son los límites del bullying entre adultos? Para eso nos acompaña nuestra queridísima psicóloga y amiga de la casa, Sandy Caldera. ¡Hola, familia! ¡Familia, cómo están! Yo nomás le voy a pedir, por favor, aquí al cara de coronavirus, que por favor ponga atención. Aquí no existe el bullying. Pregúntale. ¡No! ¡Pasa de puerco o de balón! ¡Cara, se ha despejado! Ahí les va. Ok. ¿El bullying entre adultos existe? Claro que sí. Ajá. Y una cosa es la carrilla, una cosa es, como dicen ustedes, el cotorreo. Pero yo lo que me he fijado es dónde están los límites, donde ya te faltan al respeto, a la dignidad, donde ya te sientes tú mal, donde de alguna manera también, ¡ojo! A veces no estás de humor, ¿sabes? A veces no, no tienes un buen día, pero también tú tienes que hablarlo. Hay una premisa que dice, el que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te llevas mucho, te llevas mucho, y de pronto ya no aguantaste, pues bueno, también ahí tú estás mal. Pero si tú, por ejemplo, tienes un mal día, dile, ¿sabes qué? Es que yo no estoy de humor. La verdad no. Así de verdad. Hoy no. Sandy, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales, llamarte también, por favor? Claro que sí. En todas las redes sociales estoy como Sandy Caldera, y estoy en el 619-451-7037, 619-451-7037, y obviamente en mi casa, el bueno, la mala y el feo. Te queremos, Sandy, gracias por estar con nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Este es el podcast, el bueno, la mala y el feo. Puro show. A ver, chavos, pregunta difícil, atención mecánicos, gente que le sabe a esto de los automóviles, la pregunta difícil, y por favor, compartan aunque sea un consejito, cuando compras un carro usado, ¿cómo saber que el carro está bien para que no te hagan wey? El Blue Book. Paisano, ¿qué le revisas? A ver, tenemos a Pepe. Hola, José, ¿qué meteo? Bueno, bueno. Saludos. La pregunta difícil, José, ¿tú qué sabes, Pepe? Cuando compras un carro nuevo, perdón, un carro usado, ¿cómo saber que el carro está bien para que no nos vean la cara de weyes? Mira, son muchas cosas. Pero lo más importante, una. Pues si está frío, echarlo a andar y ver el tipo de humo que aviente por el café. ¿Por qué? ¿Qué tal si, por ejemplo, avienta humo blanco? Ah, cuidado. Ahí se va. Si es, si ves, si es humo, si está un poco frío, si es humo blanco, lo echas a andar y esperas a que se entidia, se caliente y se le corta, está bien. Ok. Porque es, es humedad que está produciendo el catalizador. ¿Y si no? ¿Y si se pone más blanco? Alviento unas chispitas de agua. Si ya estando caliente el motor, sigue aventando el humo blanco, puede estar mal el empaque de la cabeza y está ya pasando agua a la cámara de compresión. ¿Y se te va a desvielar? No, no se va a desvielar, lo que puede ser que se está sobrecalentando, el empaque, o se sobrecalentó y ya se quemó el empaque de la cabeza. Pero para cambiarle, por lo poquito que sé, José, depende del carro, pero hay ciertos que para cambiarle un empaque de cabeza sale carísimo, nomás cambiar el empaque. A todos. A todos. Hasta las motos, te digo porque yo fui ingeniero mecánico. Ah, ok, ok. Entonces, entonces, si avienta humo gris, o humo negro, cuando aceleras, está pasando mucha gasolina. Ah. Se avienta humo azul. ¿Azul? Humo azul, cuando está prendido, está pasando aceite, está quemando. Ah. ¿Y se avienta humo rojo? No hay humo rojo, menos que se esté quemando. Es que el carro lo está visitando el licenciado Rojas. No se falla. ¿Qué? Luego vas a la farmacia. No. No. A ver, ¿qué consejo, en la pregunta difícil, cuando compras un carro usado, qué consejo, o cómo saber que el carro está bien para que no te hagan güey? Me gustaron los consejos de José. Machín. Ahorita regresamos. Ay, tu número, José. Pregunta difícil. A la hora de comprar un auto usado, ¿cómo saber que el carro está bien para que no te hagan güey? Si le pudiera revisar una cosa, ¿qué le revisarías? 1-855-370-3100. Tenemos a Freddy con nosotros. Ese es mi tocayo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué le revisas tú, Alfredo? Vaya, mira. Para comenzar, lo más esencial que tienes que hacer es destapar el tapón del radiador. ¿Y eso por qué tú? Dejarlo a ver, para ver si no tienes sedimento de aceite. Porque lo que estaba diciendo el señor, el ingeniero, en ocasiones pasa aceite al agua o agua al aceite. Son dos cosas diferentes. Ok. ¿Y qué es lo peor? Digo, los dos están mal, pero está más peor que el aceite. Que no tenga arreglo. Los dos es lo mismo. Los dos es lo mismo. Tienes que quitar cabezas y rectificar. Ok. Y empaque. Ponerle empaque nuevo. ¿Cómo, corazón, cómo identificar si un carro ha sido chocado y las bolsas del aire, de aire, perdón, están reemplazadas? Eso sí, no lo sé. Pero lo que otra cosa, otro tip que le puedo dar es quitar el tapón de aceite y revisarlo. A ver si no se ve como color chocolate blanco. Si haces agua. Sí. Es agua, le está pasando mínimamente. O sacar la bayoneta, revisar el aceite, cómo se siente y huelerlo. Porque en ocasiones pasa gasolina. Pasa gasolina. ¿Al aceite? No, güey. Ay, güey. Sí. Mejor te llevo aquí, Alfredo. Esto dice que hombres aquí ni saben, ¿verdad? Ay, sí, no. Pero, Alfredo, mira, nos vamos a llevar un carro con el motor a todo dar, pero salvaje el carro todo chocado porque no sabe revisar las bolsas de aire. Yo no sé revisar nada. No, no, el Alfredo. Con el big number, el big number. Pero tú tienes quien lo haga por ti. Conectes, mijo. Exacto. ¿A ti te explotaron las bolsas o qué? No, ridículo. No, no, no. A mí no, a mí no. Pero. Los de los ojos, güey, ya no tienes. Las de las nalgas. Aparte. No, pero lo que sí me han visto la cara es con los motores, güey. Y por ejemplo. Tú llégate de la cara, güey. Que no te la ve el mecánico, estúpido. Ay, ay, ay. Ese es todo fuerte, ¿eh? Es dao. Las tarjetas no vieron. Espera. Para darles que ir. Carla, ¿tú sabes algo? ¿Algo sabes? Ay, para darles que ir. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Compró una casa viejita. De 1930. ¿Una viejita compró una casa? No, compró una casa que estaba bien viejita. De 1930. Y la señora dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Estaba bien duro el piso. Y dijo, ojo, hijo, acá está blandito. Y aquí está duro. Qué raro. Levantó la alfombrita. Blandito y duro. Allá estaba blandito. ¿Cómo la traían a la señora? No, no. La calor. Andaba caminando, baboso. Y dijo, ay, acá está blandito. Acá está bien duro. De un día. ¿Eh? De un día. No, estaba dura, pero no hace un día. No, no, no. Era de madera, pues. Tú, mensa. Ah, por eso. Yo sé, pero yo sé un día. Y en el pasillo, que lleva a la sala, piso de madera todo, sentió que estaba más duro. Ah, sí, mecha. Uy, lo que habrá aquí. Levantó la alfombra. Y encima del piso de madera, había un mosaico grande, bien bonito, hecho a mano, de 1800 Siquiúbule. Y dijo, oh my God, what is this? O sea, era gabacha. ¿Qué es esto? Quitó la alfombra y vio que le raspó tantito, vio el mosaico, dijo, lo subió a las redes sociales. Había un mosaico. Un mosaico, era de mosaico el pasillo. ¿Qué es eso? El tallo, 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 tallo. Y lo especial o qué? Todo hecho a mano, incrustado. Wow, tenía oro, maybe. No, 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 no. Y luego la doña dijo, espérame, déjalo limpio. Ya lo empezó a ver y lo buscó en eBay. Así, hacia la madera. Ay, no, qué feo, güey. Espérate. Y que lo mete en eBay y que ve que cuesta bien caro. O sea, había otros ejemplos. Cinco mil dólares, algo así. ¿El puro mosaico? ¿El puro mosaico, güey? ¿El puro mosaico? Así juntos, incrustados, bien bonitos. Y como dijo, ay, yo si lo quito, lo voy a romper. Que agarra un vato que se lo quite. Y cuidadosamente le quitaron el glue de la alfombra porque está bien pegado y lo dejaron intacto, ¿no? Y el vato logró y dijo, son mil dólares, señora, ok, mil dólares. Y ya lo metió en eBay y ya le dijeron, oiga, a ver, déjira a verlo. Vino un comprador, güey. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué le ofreció? 5 mil dólares por el mosaico. ¿Solamente por uno? ¿Un pedacito? No, por el mosaico entero. Ah, ok. ¿Todo el adorno? Sí, dijo, yo, doña, yo me lo llevo, tenga. Y dijo, ah, fierro. Ah, iron. Dices que hablaba inglés. Y resulta, pues, que ahí ella pagó mil, le ofrecieron cinco mil y ya cuando quiso parchear el hoyo que había dejado el mosaico, ay, el hoyo. Tenían que cambiar toda la madera porque, madre, y llegó un váter, dijo, son siete. ¿Y marchó el hoyo? ¿Qué hizo? Pues, sí, pero, pues, ¿pa' qué lo movió en mosaico? Les salieron mil bolas, todo el gastazo. Le dieron cinco mil, pagó otros mil y ahora les salían siete mil. Sí, ya nos habías dicho. No, con las cuentas ya no salieron, ¿verdad? No, pues, vieja babosa. Ahí lo había dejado. El bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿Saben cómo se llama el chino más rápido del mundo? Pues, se llama ¡Zum! Que tengan buen día a todos. ¿Cuál es el animal que vuela y come piedras? ¿Qué? El come piedras volador. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Hay historias que son tan insólitas que ni en Hollywood se las inventan, pero son verdaderas. Aunque usted no lo crea con el bueno, la mala y el feo. Señores, aunque usted no lo crea, hay gente que se ha enamorado después de haber tenido una buena zangoloteada. A ver, tenemos a Marisela con nosotros. Hola, Marisela. Marisela. No, Marisela. Hola. Marisela. Y la voz. Aunque usted no lo crea, Marisela, hay gente que se ha enamorado después de una buena despelucada. ¿Tú dejaste a alguien enamorado o tú te enamoraste de alguien? Las dos, pero como ves, se enamoran de dos también. Se han enamorado de ti, o sea, en la primera noche después te han dicho te amo, te amo. Sí, pero más yo. ¿Tú te has enamorado? ¿Por qué? ¿A poco el vato era muy acá? ¿Quién fue tu vato? ¿Tu marido? ¿Un amante? ¿Un novio? Mi ex jefe. ¿Tu ex jefe? A ver, ¿se empezaron a echar miraditas o qué onda? ¿Qué estaba pasando? ¿Y dónde? Pues, él más, o sea, me dio trabajo porque me miraba bien y pues le gustaba y pues, así como que tanto molestaba que dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa y pues, cuando pasó, pues, me gustó. ¿Pero de qué te dio trabajo y dónde pasó lo que tenía que pasar? Ah, no te puedo decir dónde, pero... Pero, pues sí, ¿de qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Vendedora, compradora? Ah, de secretaria. ¿Qué fue lo que te sorprendió a él, de él? ¿Qué me sorprendió? Yo creo la experiencia es lo que, lo que, pues sí, o sea, una persona más grande, ya no te importa cómo se ve, sino por lo que sabe hacer, este, pues, o sea, era más joven y no sabía y pues, sí, o sea, me encantó. ¿Pero sinceramente te enamoraste o...? Pues yo creo que de tanto enamorarme de él no, sino de la manera que... Impresionaste. ...la intimidad, ¿no? Sí. Te quedaste impresionado. Impresionante, dijo. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí que ya no era él que quería, sino yo siempre ahí, ¿no? Esa es la parte más rica de mi madurez en la vida. Otra vez, vendiéndote tú, güey. La experiencia que tengo. Podemos hablar con Marisela. A ver, aunque usted no lo crea, hay gente que se ha enamorado o impresionado como Marisela después de una buena despelucada. Aunque usted no lo crea, chavos, hay gente que se ha enamorado después de una buena noche de sexo. A veces eso es todo lo que se requiere y se necesita. Y no más, no le hace que esté uno feo, viejo, gede hondo, panzón. Hay gente que te sorprende. Sí, señor. Le pasó una amiga tuya, tu compadre tal vez, 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Mari con nosotros. Mari, aunque usted no lo crea, hay gente que se enamoró después de una buena sesión de intimidad. Pues yo lo hice por venganza porque la esposa de él, como yo hago mucho ejercicio y la esposa de él me decía, no directamente a mí, pero yo escuché cuando decía, ¿por qué hace tantos ejercicios y ella está re flaca, tiene las patas flacas? ¿Qué tú? Y entonces, su marido me empezó a echar los perros, ¿no? Y dije, ahora sí, me voy a vengar. Venga, va la vengadora. ¡Qué vengativa ella, ¿verdad? Sí, no. ¿Y luego Mari? Entonces, pues sí, empezó su esposo, me pidió mi número, empezamos a hablar, nos miramos y dije, le voy a dar una buena que me va a seguir. Sí. No, pues sí, nos miramos y sí, pues tuvimos, guau, se puede decir que tres veces por una hora. ¡Ay, Diosito! Guau. Sí. ¿Mayorcito él, Mari? ¿Mayorcito él o más o menos de tu edad? No, él es dos años más chico que yo. Ah, todavía más joven. Ah, la mayor eres tú ahí. Ahora, ¿qué te gustaba? Obviamente tú querías como que vengarte, ¿no? Como que darle, no sé, como que callar a tu vecina. ¿Y te enamoraste tú o se enamoró él? Los dos. ¿Eh? ¿Te sorprendió realmente, Mari? O sea, ¿no te esperabas tan buena sesión? No, la verdad no, porque yo, él no me gustaba, porque estaba medio gordito, medio panconcito, pero, al final, ya esto ya no me importa. No, no, no. Se oye que es salvadoreña y la va embrujando. No, no, ¿qué pasó? No, Dios te lo es tu originaria. Él es Sinaloa, don Telaraño. Él es Sinaloa. Él es Sinaloa, don Telaraño. Tantito peor, le salió sicaria. La mujer costeña es otro rol. no pasen abuelona en maizada. I hate you. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Llama al esposo a la emergencia. Son al teléfono. 911, 911, emergencia. Sí, mi esposa estaba cocinando y se cayó. ¿Cuál es su emergencia, señor? Aquí la quito la ropa para que no se pegue. Ey, Carlita, mi amor, ¿qué le dijo? Un resorte a otro resorte. Ay, mamachita. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Ahora sí, así se lo machaca. Estamos de regreso con mi compita Andrés Gutiérrez que nos va, pues nos va a resolver este problema y nos va a identificar a ver si somos uno de esos gastalones que gastan a lo baboso. Oye, Andrés, fíjate que tenemos malos hábitos y yo quiero saber cómo se puede identificar a una persona que está malgastando el dinero, derrochándolo a lo baboso y después ya no tenemos, andamos pidiendo prestado porque compramos en cosas innecesarias, innecesarias. A ver. Hábitos tontos, pónganse casco todo porque van a estar buenas las pedradas. Ahí va la lista larga, ahí va la lista. Uy, hierro, hierro. Ahí va, comer en la calle siempre. Ay, carlita. Ropa de marca. Ay, Carla. Regalos caros para los amigos. Ay, a mí no. Tener varios carros en el garaje que no usas. ¿Eso soy yo? ¿Eso soy yo? El paisano que gasta miles de dólares en tenis. ¡Ey! ¿Miles? Le has pegado todas, ¿verdad, Madrena? ¿Qué todas? Casinos. Oye, hay gente. Pero lotería, ¿qué tal en los boletos de lotería, Carlita? Lotería. Y ese es un hábito de pobres. ¡Es la vida! Ahí les va, ahí les va, mira, ahí van las piedras. Cuando me las saquen no les voy a dar nada. A ver, sácatela ahorita. A lotería. ¿Y cómo podemos cambiar este hábito? Mira, lo primero, Raúl, fíjate, ahorita que estaba aventando las piedras, lo primero es reconocer el problema. O sea, cuando es lo primero, nada cambia hasta que no digas, ¿y sabes qué? Tengo un serio problema, tengo un mal hábito que me tiene pobre. Reconocerlo. Carla, por ahí, por ahí empiezas. Ya que uno lo reconoce, el resto no está muy complicado porque las finanzas no son muy difíciles. O sea, uno más uno son dos y a tu casa entran tres mil y gastas tres mil quinientos, pues estás fregado. Pero, pero reconocer el problema. Número dos, el paso número dos, o sea, ten un plan financiero. Eso era complicado, pero hasta que alguien te dice, mira, Andrés, ¿por dónde empiezo? Cuando yo le decía, mira, empieza por juntar mil dólares. ¡Órale, Andrés, ya los junté! Andrés, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora paga las deudas excepto la casa. ¡Órale, número tres, júntate un fondo de emergencia de diez mil! ¡Ya lo tengo! Entonces, cuando alguien empieza, cuando alguien te muestra el plan financiero, la gente se emociona porque empiezas a progresar. Ahora siguen las inversiones y la gente va progresando. Entonces, empieza por reconocerlo y después conéctate a un plan financiero. Andrés, ¿dónde la banda? Te puedes seguir en redes sociales y ponerse en contacto contigo para más consejos. Raúl, estoy súper al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy hablando de todo ese tipo de cosas. Búsquenme como Andrés Gutiérrez, yo les encamino. ¡Gracias! ¡Gracias, Andrés! Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con nosotros. El Feo Andrés y Arroba El Feo Andrés somos el bueno, la mala y el feo y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Gracias!